hola hola espero que se encuentren súper bien bienvenidos una vez más a mi canal en el día de hoy vamos a utilizar el bullet journal porque vamos a crear la colección de bullet journal mascotas les cuento que tengo una mascota nueva ha llegado a mi vida cielo y es una bulldog francés usaremos el bullet journal de heart pitch para crear esta colección y para poder organizar todo lo de nuestra mascota esto te va a servir tanto para una mascota nueva como para si ya tienes una mascota en tu vida vamos a partir de que ya yo tengo algunos textos de borrador para poder realizar esta colección y vamos a utilizarlos más adelante por ahora les cuento que la base de este diseño es el diseño del mes anterior es decir que para julio tengo lo mismo pero voy a hacer algunos cambios voy a estar utilizando el kit de stickers para bullet journal que es uno de los productos nuevos de heart pitch y tiene unos papeles preciosos o sea que aquí vamos a encontrar papeles hermosos para las páginas y para decorar nuestro bullet journal de una manera muy auténtica original trae papeles preciosos recuerda que utilizando mi código diana en heart pitch obtienes un 10 por ciento de descuento y además te voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este vídeo para que revises justo ahí que ahí lo vas a encontrar hay diferentes temáticas para estos diseños incluso en la parte superior tiene identificador del producto para que pueda saber también cómo se llama este producto y este detalle nuevo me ha encantado también vamos a estar utilizando algunos stickers del bullet journal que vienen incluidos estos productos de heart pitch me gustan mucho porque la gran mayoría de sus productos principales traen stickers y miren aquí que hay una gran variedad también vamos a utilizar el kit de íconos que básicamente aquí hay dos páginas de un montón de íconos preciosos y bueno vamos a empezar entonces a decorar esta primera parte como ya les había dicho la base del diseño ya está lista ya aquí tengo lo principal he utilizado la tipografía honey para colocar el nombre del mes y justo aquí tengo algunos detalles más si quieres ver el vídeo anterior te voy a dejar el enlace en la descripción voy a seleccionar todo lo que tengo del lado izquierdo voy a cortarlo pero antes tengo que cerciorarme de que en el lazo tengo activados todos los elementos para poder hacer una correcta selección corto desaparecen los elementos y luego desde las colecciones porque ya he configurado esta parte voy a agregar la página que deseo para decorar esta sección aquí tengo este papel que es de los productos nuevos y voy a ajustarlo de tal manera que me quede súper bien ahora le voy a dar en pegar porque recuerda que ya tenía esto en el portapapeles entonces al pegarlo simplemente lo he movido hago exactamente lo mismo con lo que tengo en el lado derecho y ajusto el papel y ahora hago lo mismo le doy pegar y ya tengo aquí los elementos que estaban justo al principio con esto escrito con la tipografía mochi y ahora voy a darle un toque un poquito más especial utilizando unos pequeños washi tapes en la parte inferior y al terminar de ajustarlos he podido terminar la portada del mes si tú quieres puedes dejarlo así yo voy a utilizar los nuevos stickers de kiwi que es una mascota muy querida y este kit contiene variados diseños de organización si tú quieres puedes dejarlo así como ya te dije pero yo lo voy a decorar un poco más sobre todo porque tiene este estilo de mascota y va perfecto con la temática de mi bullet journal he colocado cuatro stickers dos de cada lado y así ha quedado me ha gustado este resultado ahora voy a utilizar una de las pestañas del bullet journal para crear la colección este texto lo voy a mover y ahora lo voy a utilizar el diseño tendrá como base estos papeles de paisajes que me han parecido preciosos en esta sección colocamos los datos más importantes de nuestra mascota y ya van a ver qué es lo que voy a agregar aquí voy a utilizar este sticker para colocar el título y lo voy a dejar del lado izquierdo en ese tamaño entonces aquí he colocado cielo bulldog francés que es la raza de mi mascota nueva ahora he colocado este otro sticker en forma circular y voy a colocar por supuesto la foto de cielo y la he recortado a mano alzada para que quede también algo circular para decorar un poco más agrego un sticker de kiwi y lo coloco justo en un ladito ahora voy a agregar dos stickers más de notas y aquí encima de ellos voy a escribir la información ahora del lado derecho duplico ese mismo sticker de título y adicionalmente voy a agregar otras pegatinas más para poderlas distribuir y aquí lo que voy a hacer es colocar la rutina voy a colocar del lado derecho la rutina de la mascota y el título será rutina de cielo porque ese es el nombre de mi mascota ahora básicamente voy a clasificar toda esa información entre mañana tarde y noche porque esa va a ser la rutina de cielo entonces la rutina será de mañana tarde y noche y los voy a acomodar de tal manera que se vea súper bien y que me queden todos los espacios de manera proporcional ahora voy a utilizar algunos íconos para decorar y que tengan relación con lo que voy a colocar en este espacio obviamente que se relacione con el contenido de la información aquí proporcionada entonces me dedico aquí como a colocar íconos básicamente para que se vea un poco más bonito ahora mientras lleno esa información les voy a hablar un poco acerca de cielo cielo es una perrita adoptada no sabemos exactamente su edad porque no nos la dieron pero se supone que tiene alrededor de tres años ella ha tenido entre uno y dos partos y actualmente está esterilizada la rescatamos de un criadero a través de una fundación la fundación se encargó del rescate y luego pasó a ser esterilizada con una veterinaria que tiene convenios con ellos y bueno básicamente cielo ha sido una perrita que ha sufrido mucho ella vivía literalmente en una jaula donde no sabía que era un paseo por la calle ni convivir con otros perros ni otras personas cielo vivía en un piso frío ahí comía ahí dormía ahí hacía sus necesidades y realmente me parte el corazón saber que existe gente que es capaz de hacer cosas tan crueles con los animales actualmente cielo tiene una rutina de adaptación le ha ido muy bien es supremamente cariñosa es supremamente juguetona le encanta que la acaricien le encanta que la soben y eso es perfecto para mí porque yo quería hace tiempo un perro que le gustara eso adicionalmente la tengo como apoyo emocional por recomendación psicológica y esto me ha alegrado mucho la vida y a pesar de que cielo viene de un criadero y de una situación muy difícil es una perrita que se sabe comportar una perrita que aprende muy rápido hace sus necesidades afuera le gusta dormir es muy tierna y adicionalmente ha tenido un proceso de adaptación muy rápido tanto con la casa y los objetos de la casa como la relación con mi otra mascota que es Keila y bueno eso ha sido todo en el video de hoy espero que les haya gustado el video déjame abajo los comentarios y cuéntame también si tú tienes una mascota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!